¿Cuáles son las formas que se dieron al final y salida a América para llegar a Santos? Realmente no nos incomodan porque no nos podemos concentrar en esas cosas, en ese tiempo. Cuando estás en una liguilla te tienes que concentrar al cielo, si no, no vas a dar el resultado que necesita el equipo. Y como dice Molina, esto ya quedó atrás, gracias a Dios se nos dio el campeonato y ahora estamos acá a disfrutar de una. ¿Cuál será la exigencia a lo personal ahora de llegar a este equipo de Santos? Como en todos lados la exigencia es máxima, uno viene a ganarse un lugar aquí y tratará de hacerlo al 100% con las indicaciones que nos den. Luis Ángel, ¿te gustaría con Santos consolidarte esa carrera de San Luis, ahora con América que llegaste, se trae ese campeonato, pero con Santos te gustaría ya tener esa regularidad? Claro, claro que sí. Me gustaría tener más minutos de titular, me gustaría convertir goles. Igual yo era una liguilla acá, porque me gustaría, claro que sí. Y trabajar día a día para que eso se quede. En cuanto a este cambio, está siendo Santos en la recirculación, se van hombres de experiencia en la columna vertebral, pero la llegada de esto les genera mayor responsabilidad a ustedes como refuerzos. Sí, claro, siempre que llegas a un equipo tienes que estar mejor que los que están para poder ganar tu lugar y va a ser un equipo de misma línea, dinámico, rápido, mucha posición de pelota y ojalá y nos avocemos la vuelta. Sin duda es uno de los refuerzos más esperados, ya que fueron los últimos en anunciarse. ¿Qué decirle a la afición lagunera, ya una vez que están seguros de entrar en el sentido? Sí, que estén tranquilos, que nosotros venimos con la disposición de apoyar al equipo, de darle espectáculo a ellos y que vamos a trabajar para hacer un equipo. ¿Qué te parecen las instalaciones con las que cuenta el Club Santos? La verdad conozco el estadio, conozco muy poco las instalaciones de ellos, pero vamos llegando ahorita prácticamente hoy aquí, lo presentamos, pero me han comentado que instalaciones muy buenas, que se nos muevan, así que ya lo ven. Quick, ¿qué esperas tú jugar? ¿Te sientes más como jugar por la banda, tirado a la banda o volanteando? ¿Qué te ha dicho Pedro? Pues, de hecho hoy hicimos fútbol, practicé un poco por atrás del delantero y pues vamos a ver cómo se firman las cosas en el que está pasando. ¿Esto? Perfecto. Gracias.